Aquí jugando domino, la familia viene mi gente, saludos, saluden, ¿quién está ganando? Nosotros. Ay bendito, tú no. Un saludo, un saludo, say hello. Ese es hey, parece que tienen hambre. Janney, what are you doing? Feeding you and the other one. Florian, un saludo. Un saludito ahí, bien cordial mi gente. Yo sí, un saludo. Toda la gente ahí a Rob Island. Toda para allá. Yo no tengo ninguna colilla. Janney, saluda a la gente a Rob Island. A Rob Island, saluda, allá está haciendo frío. Verdad, mira que lindo está esto aquí. Los cocodrilos que están metidos ahí.